Hola que tal a todos, en este video tutorial vamos a ver el tema de parcelaciones y lotizaciones con el programa AutoCAD Civil 3D 2018. Abrimos el programa de AutoCAD Civil. Abrimos el programa de AutoCAD Civil 3D 2018. Ya cargó el programa de AutoCAD Civil. Para este dibujo utilizaremos una plantilla profesional. Lo primero que haremos es guardar nuestro trabajo en una carpeta. Seguidamente vamos a ir a la barra del toolspace Configuraremos nuestro trabajo Nos basaremos en la primera ficha donde hay unidades y zonas Aquí tenemos las unidades de dibujo en metros Aquí están las unidades angulares Tenemos tres opciones Estas dos primeras son grados y la última está en radianes La primera es grados hexagesimales y la segunda son grados centesimales Escogemos las hexagesimales Aquí tenemos la escala horizontal Lo dejamos uno en mil Y aquí escogemos la categoría o la datum Utilizaremos un UTM WGS84 Si seleccionaremos nuestro sistema de coordenadas Escogeremos la zona 18 sur Muy bien, aplicaremos Y aceptamos Muy bien, pasaremos a importar nuestra plantilla Vamos a la ficha manager Guardamos primero Muy bien, aquí hay import Y seleccionamos nuestra plantilla para la versión 2018 Muy bien, damos a abrir Damos ok Damos ok Aceptamos Y aceptamos Y aceptamos Ya tenemos importado Ya tenemos importado entonces Todos los estilos para nuestro dibujo Vamos a la ficha home Vamos a importar nuestros puntos Ubicamos nuestra data De nuestros puntos Abrimos Muy bien, en esta parte Especificamos el formato de nuestros puntos Está en punto Este, norte, altura y descripción Delimitado por coma Y lo añadimos a un grupo de puntos Damos ok Damos ok Digitamos ZE Para que se nos pueda visualizar nuestros puntos Y un enter Muy bien, aquí tenemos todos nuestros puntos de nuestro levantamiento Pasaremos a crear la superficie del terreno Vamos a prospector Vamos a prospector Surface Create surface Ponemos superficie Ponemos superficie Y aquí escogemos Un estilo De las curvas de nivel Escogeré cada dos metros Cada un metro Damos ok Muy bien, ya se nos añadió Vamos al grupo de puntos Y vamos a añadir nuestros puntos Y ok Muy bien, aquí tenemos entonces nuestras curvas de nivel Separadas cada un metro Los siguientes Vamos a pasar a dibujar nuestras parcelas Y nuestras lotizaciones a partir de polilíneas Muy bien, ya tenemos aquí dibujado entonces Todos nuestros lotes Nuestras parcelas Y manzanas Utilizaremos tres ejemplos para este caso Muy bien, vamos a apagar las etiquetas de los puntos Esta superficie de aquí abajo vamos a eliminarlo también para trabajar mejor Vamos a activar para esto las curvas de nivel Editamos este estilo Y se nos activaron las curvas Y la triangulaciones Vamos a eliminar entonces esta parte de la triangulación Seleccionamos Seleccionamos y damos un Enter Bien, ya tenemos aquí abajo Estamos disponer en el Enter Y vamos a eliminar Y vamos a eliminar El Enter Y vamos a eliminar El Enter Y vamos a eliminar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La segunda es a partir de objetos. Seleccionaremos esta segunda opción. Y aquí en la parte inferior nos dice seleccionar líneas, arcos o polilíneas que deseamos convertirlo en parcelas. Sí, entonces seleccionamos todas estas polilíneas. Muy bien, una vez seleccionado todo damos un enter y nos sale la siguiente ventana. Vamos a crear un nuevo site. Aquí escogeremos el estilo de nuestra parcela. Daremos el estilo 1. El estilo de las etiquetas para las áreas. Damos un OK. Muy bien, como vemos automáticamente se nos ha creado nuestros lotes. Sí, se han enumerado todos los lotes. En total les hay 23 lotes. Muy bien, vamos a enumerar desde esta parte que nos empieza a enumerar los lotes. Quiero que empiece aquí del 1, 2, 3, así sucesivamente. Muy bien, vamos a seleccionar entonces. Vamos aquí a renumberar. Aquí seleccionamos el site lotes. Y aquí me pide el número del que voy a iniciar. Del 1 y el incremento. Sí, de 1 a 1 para que me renumere. Bueno, damos OK y trazamos nuestra polilínea. Queremos que vaya así. De esta manera damos un enter, un enter. Y como vemos ya se nos ha renumerado todos los lotes. Está yendo 1, 2, 3. Y así, ¿verdad? Muy bien, vamos a ponerlo en... Muy bien, aquí tenemos todo entonces. Todos los lotes. Y ahí está. Sí. Podemos cambiar también este estilo. Seleccionamos todo. Un estilo 2. Que nos da el área y el número de lotes también. Muy bien. Seguido vamos a utilizar estas dos parcelas de aquí. Vamos a crearlos también a partir de objetos. Vamos a seleccionar estas dos parcelas. Un enter. Lo creamos un nuevo site. Lo ponemos. Parcelas. Parcelas. Escogemos un estilo 2. El estilo de etiquetas que me den hectáreas. Y ya se nos ha creado. Vamos a editar esta etiqueta. Parcela 1 y parcela 2. Muy bien. Pasamos a estos dos últimos. Vamos a crearlo a partir de objetos. Seleccionamos. Lo llamamos. Lo creamos un nuevo site. Llamaremosle manzana. Bien. Aplicamos el estilo 3. Y damos ok. Y ya se nos ha creado entonces estas dos manzanas. Manzana 1. Y manzana 2. Muy bien. Aquí igual. Esta manzana de aquí. La manzana 2. Vamos a subdividirla en cuatro partes iguales. Que tengan el mismo área los cuatro terrenos. Vamos a dividir esta área entre cuatro. Entonces abrimos la calculadora de Civil 3D. Control 8. Y digitamos el área ambiente. 48.31 entre cuatro partes. Nos da este valor. Copiamos. Muy bien. Y creamos ahora una nueva parcela. En esta parte. Vamos a pegar. El área mínima que queremos para estas cuatro parcelas. Seleccionamos el site. Es parcela. Manzanas. Perdón. Escogemos el estilo 3. Damos ok. Seleccionamos la etiqueta. Muy bien. Ahora nos pide seleccionar el frente. Y nos pide una referencia. Del ángulo. Y nos dice si aceptamos o no el resultado. Yo le doy un sí. Un enter. Muy bien. Y damos escape para salir. Como vemos ya se nos ha subdividido esta manzana en cuatro áreas iguales. ¿Sí? ¿Sí? 512. 512. Y 512. Todos. Muy bien. Muy bien. Lo que haremos ahora es agregarle el cuadro de áreas de cada ejemplo. De los lotes. De las parcelas y las manzanas. El cuadro de áreas. El cuadro de perímetro. El rumbo y el asimut. Muy bien. Seleccionamos simplemente la etiqueta. Y nos vamos aquí a añadir tablas. Añadir áreas. Damos un ok. Y aquí tenemos. La manzana es 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a añadir ahora el cuadro de asimut. Y aquí tenemos el asimut de cada vértice. Este es de la manzana 1. Esta es la manzana 1. Tenemos los ángulos asimutales. Y añadiremos ahora lo que son los rumbos. Vamos a añadir los ángulos. Muy bien. Aquí tenemos el rumbo de cada vértice. Y su coordenada. Este y norte. Que esto nos va a servir para un replanteo. Para que lo puedan ubicar todas esas coordenadas. Muy bien. Ahora pasamos entonces a agregar el cuadro de áreas de los lotes. Añadimos. Aquí tenemos todos los lotes. Tenemos 23 lotes en total. Y vamos a añadir también lo que son el cuadro de los radios de estas esquinas. Tenemos todas las curvas aquí. Las radios y longitud de las curvas. Y ahora añadiremos el cuadro de las parcelas. Hacemos el mismo paso que hemos hecho para todos. Entonces vamos a enseñar. ¿Y qué aside? Vamos a ver. Vamos a enseñar. Tenemos todas las curvas. Vamos a enseñar. Vamos a enseñar. Muy bien, vamos a apagar estos estos etiquetas de aquí. Vamos a apagar estos etiquetas de aquí. Los cuadros técnicos de todos los, de las parcelas, los lotes y de las manzanas. Tenemos entonces lo que es el azimut y lo que es el rumbo de cada vértice, de cada lado. Vamos a comprobar, a ver, vamos a comprobar el rumbo y azimut de estos, de estas vértices de aquí. Nos dice que es un L1, L1, 214. Así. Así es esto, ¿no? Esto es el L1. Y esto es el rumbo. Vamos a ver, entonces, el rumbo y el azimut de este vértice de aquí, de L21. ¿Qué nos dice? Que el rumbo es el ángulo que va a estar formado respecto al norte o también respecto al sur. Puede partir del norte hacia el oeste y del norte al este o del sur también, del sur al este y oeste. Sí, como vemos aquí, empieza todo del norte y sur. Todos los rumbos siempre van a empezar de esas coordenadas. Muy bien, ¿y qué es el azimut? El azimut es el ángulo horizontal que va en forma horaria y que va a estar formado desde el norte. ¿Sí? Vamos a ver el ángulo, entonces, al rumbo de este vértice de aquí. Muy bien, 66 grados. El rumbo no dice que es 66 grados. 19 minutos, 22.62 segundos. Vamos a ver esto en grados y minutos. Vamos a ver esto en grados y minutos. Muy bien, ahora medimos el ángulo de rumbo. Que va del norte al oeste, nos dice que es 66 grados, 19 minutos, 22 puntos, 62 segundos. Es igual que esto, que este rumbo de aquí, de este cuadro, de L1. Y el azimut, nos dice que es 293 grados, 40 minutos, vamos a ver. Muy bien, el azimut es todo este ángulo, parte de aquí del norte, hasta aquí. Nos dice el azimut que es 293, 40, 37.38. Es igual que aquí en el recuadro nos dan. Muy bien, ya hemos comprobado que todos los vértices son correctos. Estas coordenadas, estos ángulos, que nos van a servir para el replanteo en obra. Ahora vamos a crear lo que son las cuadrículas o las grías. Vamos a crear un rectángulo. Muy bien. Voy a crear un círculo por este punto de aquí. Y le voy a modificar sus coordenadas. Me pone 200, 950. Me pone 150. Y ya está. Ahora vamos a crear un offset, le vamos a dar cada 50. Lo creamos cada 50 metros. Lo creamos cada 50 metros. Ahora vamos a añadir lo que son las coordenadas norte y este. Vamos a Annotate, añadir Labels. Aquí escogemos el este, añadimos. Vamos a ver. 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 en esta parte lo que nos falta es agregar al propietario si estamos olvidando aquí y 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 vamos a añadir la propietaria, vamos a propiedades y llamaremos este rojas 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 miranda una parcela 2 igual romero x y ya se nos ha añadido aquí automáticamente muy bien muy bien ya hemos acabado este tema de lo que son parcelaciones y lotizaciones ok muchas gracias, hasta luego y y y y y